Santo, 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 señor omnipotente, siempre el año mío honores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita trinidad. Santo, 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 santo Miren que bonito va a ser en el cielo Cuando estemos aventando las coronas A los pies de nuestro Cristo Vamos a cantar la tercera estropaliza Un voluntario para la cuarta estropaliza Santo, santo, santo La inmensa unche Unche De ángeles Segur de Tu santa Ante ti Se muestra Mañada de tu nombre Ante ti Que ha sido Que eres y serás Listo hermano Jesús Amén Santo, santo Por más que estés De lado Que imposible sea Tu gloria Contemplar Santo Tú eres solo Y nadie Y nadie Hay a tu lado El poder Perfecto Pureza y cariño Santo, santo, santo La gloria de tu nombre Venos en tu nombre Que Dios en tus obras En cielo Tierra Y el mar Santo, santo, santo Que adora todo hombre Dios en tres personas bendita trinidad dime amén Dios es santo amén que bendición que estará esta tarde nuevamente el pastor Gil Torres gracias por estar con nosotros pastor Romel Sorto que bendición tenerlo hace tres años se graduó me acuerdo cuando se sentaba por aquí y ahora que bendición verlo ahora pastoreando ya en Tenesía empezó una obra al ratito va a pasar a saludarlos que bendición estar aquí amén hermanos vamos a orar para empezar esta capilla señor te damos gracias te pedimos que tu santo espíritu señor hable a nuestros corazones use nuevamente a tu siervo gracias por lo grande y maravilloso que eres mi señor santo 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 eres mi señor te alabamos y te bendecimos que nos gocemos esta noche en ti porque el gozo en ti está la fortaleza te damos gracias y bendito sea tu nombre Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús amén que me mire la gente invocar el aplauso de todos ser primero en las vidas tal vez cambiar el mundo quizás con un nuevo mensaje que transforme a los corazones ser el centro de toda atracción tener todo en la vida que es parte del plan ser amado y querido respetado en verdad todo es bueno en justa medida y razón yo miro atrás donde todo empezó lo que era yo antes y lo que yo soy hoy porque insistí en quitarle la gloria al señor de que me vale alcanzar lo que quiera que me aplaude la gente si detrás del telón está sentado en el dolor de la vida esperando que un día le presto atención yo lo tengo yo lo tengo por gracia por su misericordia y por su inmerso amor en el momento de abrirse la cortina si alguno me admira que vea la imagen de Dios Señor Señor perdón si le aplaudo cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria a mi Dios te doy las gracias por tu amor y tu misericordia me despojo de toda grandeza mi corona yo pongo a tus pies tener todo en la vida que es parte del plan ser amado y querido respetado en verdad todo es bueno en justa medida y razón yo miro atrás donde todo empezó lo que era yo antes y lo que yo soy hoy porque insistí en quitarle la gloria al Señor de que me va a alcanzar lo que quiera que me aplaude la gente si dejas el telor está sentado el valor de la vida esperando que un día le presto mi atención lo que yo tengo yo lo tengo por gracia por su misericordia y por su inmerso amor y en el momento de abrirse la cortina si alguno me admira que vea la imagen de Dios de que te vale alcanzar lo que quieras si detrás se me cuenta y si detrás el terror está sentado el dador de la vida esperando esperando que un día le prestes atención lo que tenemos no tenemos por gracia por su misericordia y por su inmenso amor y en el momento de abrirse la cortina si alguno te admira que vea la imagen de Dios amén 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 ¿cuánto están contentos esta noche hermanos? amén vamos a dar un aplauso para todos y todos vengan por acá pastor amén vamos a ser salvos amén vamos a estar aquí una vez más quiero decirles hermanos espero que se sienten bien amén ya ya casi ya casi terminamos amén y vamos a ser honestos ¿a quién le dolió la cabeza? normal ¿quién sintió náusea? también eso es normal amén ¿quién se sintió así medio mareado? todos son síntomas eso quiere decir que todo está funcionando bien amén tu cuerpo le agrada ese tiempo amén amén tu cuerpo le agrada más de lo que tú te puedes imaginar hermanos créanmelo vale la pena sacrificar más cuantas como Dios amén para que Dios obre amén vida espiritual para que Dios te dé claridad y para que se arreglen unos asuntos físicos en tu cuerpo amén vayan conmigo en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 1 1 Corintios capítulo 1 de espiritual están conscientes de cosas espirituales son sensibles ahorita a Dios quiero que vean esto y que tenga un efecto más profundo en tu vida dice ahí en 1 Corintios 1 9 lo hemos leído ya pero quiero leerlo una vez más dice fiel es Dios por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor aquí es la idea Dios nos ha llamado a tener comunión con Él cuando nosotros ayunamos cuando nosotros oramos es para tener comunión con Dios somos llamados a orar somos llamados a ayunar porque el ayuno y la oración es lo que nos cerca a Dios eso es lo que nos ayuda a entrar más en su presencia tener mayor influencia sobre nosotros y la idea es la Biblia dice toma en un versículo dice toma tu cruz y que sígame toma tu cruz significa sufrimiento el ayuno es sufrimiento es afligir tu alma afligir tu cuerpo con un propósito de acercarte a Dios estás tomando tu cruz para acercarte al Señor ahora con eso en mente vayan ahora conmigo a Isaías capítulo tienen Gálatas guardan su lugar en Gálatas pero ahora vayan conmigo a Isaías capítulo 11 ya lo hemos leído pero quiero que lo leen una vez más Isaías y quiero que miran en Isaías 11 versículo 2 y reposará sobre él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová aquí están los espíritus que mencionan Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor son seis espíritus que se mencionan ahí todos estos están es una referencia al Señor Jesucristo este es está hablando del Señor y está hablando del Espíritu que está sobre él nosotros como creyentes creemos que cuando recibimos a Cristo como Salvador recibimos su Espíritu están siguiendo incluido en ese Espíritu es lo que acabamos de leer es decir en mí como creyente si yo creo que Cristo está en mí y yo en Cristo entonces tengo que creer que incluido con Cristo es un Espíritu de sabiduría de inteligencia de consejo de poder de conocimiento y de temor de Jehová y en versículo tres dice esto y le hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos ahora esto quiere decir que no está diciendo que no va a juzgar pero no va a juzgar de acuerdo a lo que ve porque por todos los espíritus que están incluidos con el Espíritu Santo tiene la capacidad ahora de ver más allá de lo que se ve ¿me están siguiendo hermanos? ahora escúcheme no va a juzgar según la vista de sus ojos ni ¿qué es la siguiente palabra? ¿están ahí? por lo que oigan sus oídos ahora escuchen esto cuando cosas pasan una persona que está lleno del Espíritu Santo no va a reaccionar con lo que está mirando no va a reaccionar con lo que está oyendo va a esperar que Dios le muestre algo y que Dios le hable sobre lo que acaba de ver cuando uno es sensible al Espíritu uno nunca va a saltar a conclusiones es decir no vas a confiar en tu primer emoción que sientes cuando algo no es agradable ¿están siguiendo? ahorita voy a explicar más que quiero decir con eso pero Dios quiere que tú y yo entendemos que en una guerra espiritual se tiene que combatir espiritualmente y cuando nosotros estamos ayunando estamos diciendo Señor soy en este momento estoy sensible a las cosas que no se ven en vez de ser sensibles a las cosas que se ven no voy a concluir de acuerdo a lo que oigo voy a concluir de acuerdo a lo que tú me hablas Jesús dijo eso yo siempre hago lo que le agrada al Padre yo nunca hablo sin que el Padre no me haya dicho que decir Dios quiere que tú y yo seamos iguales y como lo logramos estando en el Espíritu mira en Efesios capítulo 1 todavía están en Gálatas capítulo 4 Efesios capítulo 1 y si alguien está pensando por qué no he orado todavía porque ya estamos en espíritu de oración espero que ustedes han orado los últimos dos días yo he estado orando multitud de veces hoy revisí todos hice un revit vi todas sus peticiones que ustedes me dieron y cada uno oré sobre ellos tres veces en día de hoy todo el día he estado orando yo espero que usted también esté orando amén nomás si por un fariseo por ahí dice ay el pastor no yo estoy enseñando no estamos en espíritu de oración crema Dios está en control de todo eso miren Efesios 1 16 no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor y su Cristo el Padre gloria nos dé espíritu nos dé espíritu de qué manos de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él miren lo que dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento quiero que entiendes las cosas que no estuvieras entendiendo normalmente es decir quiero que entiendes cosas que no puedes ver en vez de el entendimiento que ya tienes es lo que ves quiero que oigas lo que no se oye es decir quiero que vives sobre la vida y las circunstancias de la vida quiero que tengas una perspectiva como la de Dios porque si tú ves la vida como Dios la ve cambia tu carácter cambia tu espíritu cambia tu disposición en Gálatas capítulo 4 versículo 6 por cuando sois hijos ¿cuántos aquí son hijos? amén por cuando sois hijos ¿qué es lo que dice? por cuando sois hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu ¿de quién? ahí está es su hijo soy el espíritu que mora en ti y en mí es el espíritu de sabiduría inteligencia consejo poder conocimiento y temor a Jehová amén pero aquí está el problema esas cosas no saltan de nosotros porque estamos en la carne y lo único que salta de nosotros es orgullo envidia celos enojo frustración desánimo depresión ansiedad desesperación ¿por qué? porque no estamos en el espíritu no estamos conscientes de que esto es espiritual hermanos y todo lo que hemos estado enseñando en estos días es para que ustedes cambien su forma de pensar y se examinan en verdad como están ya deja de examinarte de acuerdo a lo que alguien dice de ti nunca falta personas que te van a alabar y decir que eres buen cristiano y wow esto y aquello de ti no deja de creer esas mentiras tú no eres la persona que debes de hacer yo no soy la persona que debo de hacer y lo entiendo y lucho todos los días para ser la persona que debo de hacer y entiendo que es una guerra espiritual no se trata de una apariencia somos expertos en tener y ponernos no ponernos nuestras máscaras quítate la máscara amén 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 you're not fooling god you're fooling your brother you're fooling your pastor pero no estás engañando a dios y ya deja de engañarte a ti mismo ya deja de compararte con otro cristiano de perdida no estoy haciendo eso dile a dios eso compárate con él amén y cuando yo me comparo con él yo veo que yo todavía no tengo los atributos ni el carácter de él por eso para mí es demasiado importante el horario ayunar porque cada vez que ayuno me pone bajo su misión me controla mis apetitos mis deseos amén para poder que él obre en mí amén muchos hacen una obra sin estarlo en contacto con él porque han aprendido los métodos ya saben qué decir ya saben predicar y la gente le sigue diciendo mira ese gran predicador nada que ver eso hay un gran predicador amén wow ay 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 solo hay uno solo hay uno solo hay uno si algo sale bueno de mí no soy yo el ayuno me recuerda de eso uno no ayuna para ser más espiritual uno ayuna para darse cuenta que no es espiritual así es amén tú no ayunos para poder decir ya ves yo hice esto y tú no yo soy más espiritual que tú eso no es el ayuno el ayuno es cuando uno se humille y se dedica al mira voy a gastar tiempo con el señor voy a quiero que me vaya quebrantando quiero que me limpie de tal vez algo mi conciencia o mi subconciencia que pudiera un día en el futuro desviarme de los caminos de Dios necesito humillarme delante de Dios y si me cuesta un dolor de cabeza y si me cuesta una náusea vale la pena yo prefiero sufrir físicamente porque dejé de comer que sufrí más adelante del ministerio porque le fallé a mi Dios y mucha gente están heridas y afuera de los voluntarios porque pusieron su confianza en mi eso es bueno esto es bueno esto es bueno tomar este tema miren 1 Corintios capítulo 2 1 Corintios capítulo 2 1 Corintios capítulo 2 y que bueno usted lee la Biblia amén cuando estás en año 1 la Biblia como que salta ay es que tengo hambre pues ore y lee la Biblia pues no puedo concentrar pues tienes que ayudar más días exténdelo a cuatro días para que ya quebras el hielo y entras en otro nivel de lo que estoy hablando pero llega un tiempo en un ayuno donde es como que romper un techo y te vas a otro nivel y dices wow ya no tengo hambre y mira que claridad de pensamientos tengo créemelo no vas a estar variado por todo tu tiempo y yo lo he comprobado y el problema es que nadie nadie quiere permanecer en esos primeros días porque nadie quiere sufrir porque vivimos en tiempos donde no no debes sufrir no te duele algo deja te doy algo que bueno que Cristo no pensaba así yo todavía subiera en el rumbo al infierno si yo pensaría así me están siguiendo estamos estamos en sus pisadas mira lo que dicen en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en el corazón de los hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él está diciendo ahí que el hombre no más entiende cosas de hombre es decir cosas naturales el hombre no más entiende lo que se ve lo que se oye y lo que se siente es todo lo que el hombre entiende pero mira lo que dice así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios quiere decir que el Espíritu de Dios tiene conocimiento de unas cosas que el hombre natural no tiene cuando uno ayuna está diciendo estoy llegando a mi hombre natural para que el hombre espiritual que mejora en mí me vaya revelando cosas que el hombre natural no me puede enseñar y ese es el propósito y mira lo que dice y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Dios te quiere dar información Dios te quiere ser sabio no para impresionar a alguien que no es para tomar decisiones que glorifiquen a Dios es para Dios hermanos todo esto el ayuno no es para mí es para Él es para cumplir su voluntad yo quiero glorificar al Señor yo quiero vivir para el Señor Dios tiene un plan para mi vida necesitamos una conexión de Dios más profunda el ayuno es acceso a lo más profundo es decir Señor aquí estoy estoy tomando este tiempo porque quiero acercarme como nunca me he cercado hoy en la tarde cuando rompan el ayuno y comienzan a comer va a haber uno de ustedes que va a decir ay porque comí nomás tenía que ir a dormir y hubiera ya otro día ya te sofre porque ya piensas porque el momento de comer es como que algo se paga es como que es agradable es agradable el Espíritu no es agradable pero tú estás pensando en tu carne y estoy hablando en el Espíritu es agradable no le preguntes a tu cuerpo si le agradó pregúntale al Espíritu si te agradó inclínate a las cosas de Dios y no a las cosas temporales no mirando las cosas que se ven sino las cosas que no se ven o las cosas que se ven son temporales mas las cosas que no se ven no son eternas necesitamos acceso a Dios más profundo necesitamos el conocer a Dios abre mis ojos abre mis ojos a lo que Dios tiene para mi miran por favor conmigo Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 mira versículo 26 dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cual es la intención del Espíritu porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien el Espíritu nos ayuda con mis debilidades hermanos y yo no se pero yo yo diría que en este cuarto hay debilidades no los estoy juzgando pero son ser humanos las hermanas que están aquí las jóvenes que están aquí ustedes tienen debilidades y esas debilidades pueden arruinar tu vida ¿cuál es tu debilidad? tus emociones ¿sí? esa es tu debilidad cuando alguien te lastima es muy difícil para perdonar para ti cuando alguien te deja de solucionar comienzas a dudar pero y es difícil para ti unos han sufrido de niña de joven algo que no es agradable y eso lo cargas en tu corazón y ha cambiado como tú ves la vida esto aquí para decirle el ayuno te puede quedar amén te puede quedar toda esa ansiedad que te va a turbar más adelante cuando si no estás casado cuando te cases o si ya estás casada está dañando un poco tu matrimonio el ayuno puede limpiar amén amén y hay hombres aquí jóvenes que tú batallas y no voy a entrar en detalles por respeto a las mujeres pero nomás diciendo eso tú ya sabes lo que estoy diciendo y no hay nada más poderoso que el horario ayunar para pagar eso no hay nada más poderoso para tener un corazón cuando ves a tus hermanas las ves como tus hermanas en la carne que hay un respeto una reverencia control de tus pensamientos están siguiendo los hombres y por esa razón estamos batallando porque hombres no pueden controlar esto mujeres no pueden controlar aquello y tenemos problemas pero el ayuno paga las dos áreas y nos da la habilidad de poder saber cuando esos deseos no están son de Dios Dios nos hizo todo así pero para el tiempo de Dios y para la persona que Dios va a traer a tu vida alguien está escuchando ay pastor no debes de hablar de estas cosas pues donde se va a hablar eso donde y yo no he sido muy detallado lo que he dicho pero quiero ayudarles y el ayuno puede ayudarles el ayuno puede ayudarte cuando tú estás sintiendo algo que tú sabes que no es de Dios un pensamiento entreteniendo algo esto puede matar eso Dios puede usar el ayuno para ponerte otra vez bajo la poderosa mano de Dios y ser sumiso y sensible a Él y es lo que queremos queremos una iglesia limpia jóvenes puros matrimonios fieles están siguiendo no hay nada como para dar tiempo con el Señor dice miran conmigo en Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 mientras ustedes están ahí yo voy a leer otro versículo dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y en Santiago 1 versículo 5 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídele Dios el cual la dos abundantemente sin reproche y les será dada pide pide con fe no dudando nada porque el que duda es semejante la onda del mar que es arrastrada por el viento echado en una parte y otra no piensa pues que tal haga perseverar cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos no hay algo como el ayuno ponerte y hacerte una mujer un hombre constante que estás viviendo lo que estás predicando lo que estás enseñando y no hay nada más poderoso que alguien que tiene una vida como lo que está enseñando y no hay una vida que destruye más que alguien que enseña algo y hace otras cosas el ayuno te ayuda en ser constantes si por nada no es ayuna para que Dios te use a un nivel y que Dios te dé credibilidad no buscas credibilidad de los hombres busca credibilidad y te dará credibilidad de los hombres pero porque vivo de Dios dice la palabra de Dios no les voy a leer esto busquen ustedes 1 Corintios capítulo 15 voy a leer esos dos versículos quiero ahorrar tiempo dice los hombres malos no entienden el juicio malos que buscan a Jehová entienden todas las cosas no hay una manera en la cual podemos buscar más profundo que cuando oramos y ayunamos tú quieres buscar al Señor más profundamente no hay nada más poderoso que orar y ayunar el orar pero más profundamente incluye el ayuno que sea parte de tú tus armas que sea parte de tu ministerio que lo hagas y si es fiel hacerlo para poder influenciar a la iglesia que vas a pasionar un día hacerlo porque tienen un predicador que lo predica lo enseña y lo y lo vive y si es no hay muchos pastores que predican eso que te dice eso que te dice eso como voy a predicar ganar almas si no gano almas como voy a predicar separación si no estoy separado el ayuno es igual como voy a predicar orar y ayunar si yo no lo hago me están siguiendo muchos critican la oración y el ayuno porque falta de entendimiento falta de entendimiento es todo lo que es porque si está en la Biblia más de 80 lugares se encuentra referencia al ayuno está en toda la Biblia pero es una es una de las más poderosas armas y el diablo ha hecho un excelente trabajo en convencer a los bautistas que eso es para los carismáticos porque tú hablas con un carismático te dice hay que orar y ayunar hay que orar y ayunar es parte de su vocabulario y usan esa palabra así tan fácil pero si te pones a averiguar y platicar con ellos te das cuenta que no saben el ayuno bíblico nomás conocen el lenguaje pero no saben lo que es el ayuno un ejemplo años atrás estaba trabajando con alguien que era pues un carismático para todo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios es sus términos más favoritos ¿verdad? y pues nada que vea yo no esto era antes de que yo era pastor y él se me acercó y me dijo ustedes los bautistas creen en orar y ayunar y en ese tiempo yo todavía no sabía mucho del ayuno era joven en el cristianismo pero si sabía un poco porque mi pastor oraba ayunaba y nos enseñó algo y apenas estaba aprendiendo no sabía mucho pero sabía unas cuantas cosas dije si, si mi pastor ayunaba y digo pues mi pastor acaba de terminar un ayuno de 40 días y me dijo wow 40 días y dije pues explícame como es eso un ayuno de 40 días y me dijo por 40 días sin faltar un día mi pastor de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde no comía nada y lo hizo por 40 días y le dije le puse una pregunta y de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana así comía dijo por supuesto nadie puede ir un día sin comer así dijo y yo me quedé wow estos no saben lo que el ayuno es porque yo ya sabía que un ayuno es de un día es 24 horas no es de 6 a 6 la religión enseña eso ¿me está enseñando? la religión enseña eso y dije yo wow nosotros no tenemos que tener temor de los que hablan mucho del ayuno porque ni saben cuál es el ayuno tú y yo tenemos que aprender y aplicarlo a nuestras vidas gloria a Dios enayunando ustedes dos días ya han hecho más que ese pastor que ayunó 40 días de Vegas porque en verdad nunca ni hizo un día hizo muchos ayunos de 12 horas y para mí ir 12 horas en ayuno eso es nomás dejar de comer por 12 horas eso no es un ayuno tiene que ser 24 horas para que sea un día ¿alguien me está escuchando? y mientras entendemos el concepto y ahorita en la clase vamos a hablar más de esto pero los quiero hermanos escúchame los quiero inspirar para que toman esto más en serio y que lo miran como algo que ya ya mira de aquí adelante ya mi vida ya no puede ser igual porque ahora ha sido yo informado Dios me ha usado al pastor Gil con la Biblia para enseñarme algo que tal vez no he contemplado a este nivel necesitamos que Dios nos ayude amén el corazón del justo piensa para responder más la boca de los limpios derrama malas cosas el corazón del justo piensa para responder es decir el que está en lleno del Espíritu Santo no va a responder de acuerdo a su primer impulso ahorita vamos a ver más de lo que estoy hablando miran 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 que bueno usted en la Biblia amén hermanos miren lo que dice en el versículo 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postrero Adán espíritu viviente malo espiritual no es que que dice malo espiritual no es que no tan eso sino lo que lo animal lo carnal luego lo que lo espiritual voy a entenderme ahí miren lo que dice dice lo espiritual no es primero lo que es primero es el animal lo carnal y después viene lo espiritual con eso vamos a leer el siguiente versículo el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre es del señor es del cielo cual es terrenal tales también los terrenales cual es celestial tales también los celestiales así como hemos traído la imagen del terrenal traemos también la imagen de quien de celestial aquí está la idea quiero ilustrar esto hermano homero si puede venir hermano así como me ves así parado a mi así ponte así amen y ahora hermano venjame ven para acá venjame yes quiero que estés así al lado de mi hermano así y quiero ilustrar algo aquí con esos dos jóvenes amen uno más joven que el otro pero los dos son jóvenes también los tres son jóvenes una vez incluyen ok quiero que miren esto el hermano aquí representa el espíritu el hermano aquí representa la carne como cristianos tú y yo tenemos adentro de nosotros el espíritu santo viviendo en un cuerpo de que de carne todos aquí tenemos un cuerpo en la cual todos los días tenemos que batallar con este cuerpo amen porque este cuerpo es pecaminosa lo describe como esclavo suceden las cosas en mi vida yo quiero que cuando algo pasa en mi vida yo quiero que la imagen de Cristo se ve como lo que se cantó ahorita yo quiero que vean a Cristo en mi amen yo quiero ser ese representante yo quiero ser ese hombre espiritual pero el problema es esta cada vez que algo sucede en mi vida tomo un paso hacia atrás un poquito así y algo que no me agrada ponte en frente de él mi carne toma control cuando mi carne toma control escúchame bien porque mi carne siempre responde con lo que ve o lo que oye y eso existe en cada uno de nosotros si algo me molesta voy a el carne va a decir enójate frustrate tenga celos tenga envidia ¿alguien está escuchando? tengo ira enojo contiendas el espíritu dice que nunca es primero dice que la carne es primero cuando estamos en el espíritu esto sucede al momento que él se hace así entonces el espíritu hace esto hey hey voltea voltea mira el espíritu te acaba de tocar no le tocas a él nomás te acaba de tocar hey bueno quédate ahí en frente de él escuchen el espíritu dice hey no ponte atrás de mí deja que yo trate con eso let me have this one cada vez que yo hago lo correcto esto tiene que pasar en mi vida porque mi carne siempre hace eso eso se llama orgullo y el espíritu dice hey no atrás el ayuno fortaleza esto así es amén cuando no leo mi vida cuando no oro cuando no ayuno no hay nada para detener este mi carne están escuchando amén pero déjales ver algo para que mira el diablo es tan astuto que el diablo nos dice esto ya ves si tú fueras un buen cristiano ¿por qué todavía te enojas? ¿por qué todavía te frustras? si tú eres tan buen cristiano ¿por qué todavía sientes sientes esas cosas? y escúchame bien tú comienzas a escuchar el diablo tú piensas pues tiene razón diablo yo verdad no he vencido nada en la iglesia yo no sé por qué estoy en la iglesia tanto tiempo y todavía me enojo tanto tiempo y todavía me frustro y el Espíritu Santo te está diciendo no, no, no no te frustras nomás cuando te toco en el hombro ponte atrás amén amén nadie tiene que saber que estás enojado nadie tiene que saber frustrado yo sé que estás enojado yo sé que estás sientes envidia yo sé que sientes celos pero ponte acá atrás amén amén nadie tiene que saber yo sé y yo soy misericordioso contigo yo sé que no eres tú es tu carne así es amén no dijo el apóstol Pablo peco pero no soy yo el que peco el pecado que mora dentro de mí así es él se identificaba con el Espíritu no se identificaba con su cuerpo con su cuerpo pecaminosa y el diablo quiere que tú te identifices con tu cuerpo para que tú mismo te comiences a golpear soy pal cristiano nunca sirvo para nada por qué siento eso por qué también tengo sus apetitos lo sé que nos vas a tener no ayunamos para que no existen ayunamos que cuando regrese el Espíritu Santo nos toca el hombro y nos ponemos en nuestro lugar y no dejo que mis pensamientos corren porque inmediatamente me someto y me pongo atrás y el Espíritu Santo habla por mí y alguien viene y me dice hey están hablando de ti y yo madre ¿qué han dicho? o no mejor no me digas ah me digan que bendición que pensé que sabía más te molesta porque sabes quién eres amén y paz amén 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 alguien viene te quiere decir algo mal de alguien tú dices sabes que déjate cuento algo bueno de esa persona eso es el Espíritu cierto amén el Espíritu te ayuda a perdonar amén acuérdense otros cortan solo Dios sabe amén amén y tengo noticias para ti si vas a estar en una iglesia y te vas a estar sirviendo a Dios te van a cortar amén tú puedes creer que alguien no me quiere a mí you can't believe that right look at me who can be mad at me pero sabes que Dios me sana Carlos amén y puedo estar delante de ustedes con una sonrisa sin amargura sin enojo sin hablando mal de Pablo que no está mal de nadie amén por él es Dios amén y como lo hacemos en el Espíritu amén y por eso el orar y ayunar y decir Señor te voy a dar una semana te voy a dar siete días en oración y ayuno Señor para que me pongas bajo dominio una vez más para que puedas hacer la obra en el Espíritu correcto y no dependiendo lo que todo el mundo dice de mí pero dependiendo en ti amén porque el diablo es astuto y si tienes habilidad y talento uff olvídate el ayuno me mantiene donde debo de estar amén me pone en mi lugar y lo mantiene él en su lugar y podemos ver la mano de Dios vamos a orar vamos a orar vamos a orar vamos a ocupar un tiempo vamos a orar Gracias.